Y es que las actividades programadas o apoyadas por el área de Cultura y Deportes han contado con casi tres millones de participantes que quedan desglosados de la siguiente manera. Cultura, dos millones 394.622 espectadores. Deportes, 363.906 espectadores o participantes y museos, 195.371. Asimismo, 6.700 usuarios han participado en las actividades del Instituto de Estudios jiennenses y han sido usuarios de servicios como, por ejemplo, su biblioteca. En cuanto al esfuerzo presupuestario, la Diputación Provincial ha destinado, a través del área de Cultura y Deportes, una cantidad de 21.135.000 euros. Nuestra gestión desde el área ha estado guiada por los siguientes principios. Impulsar una oferta cultural diversa para todos los municipios jiennenses y, por tanto, para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Proporcionar a los más jóvenes oportunidades para la formación a través de diversos talleres. Apoyar y promocionar la producción artística mediante diversos premios y concursos. Y publicar obras de calidad que difundan el conocimiento de nuestra tierra. Asimismo, otro de los principios fundamentales es el de fomentar los valores de interculturalidad y solidaridad. Algunos datos que ilustran el dinamismo del área de Cultura y Deporte y dan cumplimiento a los principios que acabo de mencionar son los siguientes. Los 34 encuentros con el cine español celebrados desde 2007, que han contado con un presupuesto de 228.100 euros, han fomentado el diálogo directo entre los espectadores e importantes realizadores del cine español, como los que están detrás de títulos como «Las trece rosas», «El patio de mi cárcel», «La vergüenza» o «Gordos», por mencionar unos pocos. La muestra de cine español inédito en Jaén, con 93 proyecciones que han reunido en la ciudad de Jaén durante una semana a más de 50 realizadores, actores, productores y profesionales del sector, convirtiéndola por una semana en la capital cinematográfica del país, ha contado con un presupuesto de 484.000 euros y una gran aceptación. Desde 2007, más de 31.000 espectadores han disfrutado de la misma. En el marco del programa cultural, cuyo objetivo es la difusión de los últimos trabajos teatrales y obras musicales a nivel nacional e internacional, se han realizado 107 actividades en 20 ayuntamientos, contando hasta 2009 con un presupuesto de 480.000 euros. El Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares, Fol del Mundo, ha estado respaldado en estos tres años por un presupuesto de 464.000 euros que han permitido llevar el conocimiento de otras culturas a 28 municipios. La difusión de nuestra cultura se ha plasmado en 27 publicaciones, en las que, sin contar las que emanan del Instituto de Estudios jiennenses, se han invertido 320.000 euros. Es de destacar el disco Piano Recital, coeditado con la prestigiosa discográfica Anaxos y que está especializada en música clásica. Asimismo, y mediante convenio de colaboración con la Universidad de Jaén, se ha editado la colección de libros de bolsillos sobre temas jiennenses Jaén en el bolsillo y los números 4 y 5 de la prestigiosa revista de poesía Paraíso. De la amplia labor editorial que ha realizado el Instituto de Estudios jiennenses, con la publicación de 41 libros y otros documentos, destacaría los libros Rafael Zabaleta, 1907-2008 y el catálogo razonado de la obra de Rafael Zabaleta. Asimismo, y como muestra de la energía del Instituto de Estudios jiennenses, quisiera señalar que de los 67 municipios que están adscritos al plan de organización de archivos de la provincia, ya se han ultimado 50. Poner en marcha programas cuyo principal objetivo sea fomentar la alta participación, apoyando principalmente el deporte base y el deporte para todos y colaborando en eventos deportivos de especial interés. Fortalecer la cooperación económica y técnica con los municipios de menor tamaño y capacidad. Desarrollar un plan de formación para los distintos sectores implicados en el sistema deportivo municipal a través de, por ejemplo, las jornadas comarcales de formación. Recuperar y revalorizar juegos autóctonos de la provincia, como los bolos serranos. Apoyar a las federaciones, clubes y asociaciones deportivas. Y favorecer y facilitar la formación deportiva de los jóvenes con potencial. Es necesario subrayar que existe un conjunto de actividades deportivas de las que hemos sido organizadores y que han ido ganando progresivamente en aceptación, como ocurre en el caso de los juegos deportivos de la provincia de Jaén, en los que han participado 7.564 deportistas de 61 localidades y en los que se han invertido 313.000 euros. Los juegos provinciales de deporte especial, en los que se han invertido casi 100.000 euros, han desbordado nuestras expectativas al contar con 3.456 deportistas participantes. Asimismo, en nuestro afán por fomentar la integración y el deporte para todos, hemos reforzado estos juegos provinciales con la creación del Foro Provincial de Deporte y Discapacidad en 2008. Nuestros mayores también se han volcado con el circuito provincial de Petanca, que ha aglutinado a 2.412 participantes de 40 municipios. El circuito provincial de Campo Através, dotado con un presupuesto de 165.150 euros, ha motivado a 7.503 deportistas y, por lo tanto, se perfila como una de las actividades estrellas de nuestra área. Crece también la demanda por las jornadas de recreo y ocio y las jornadas de deporte senior, en las que hasta 2009 se han implicado respectivamente 53 y 47 municipios.